Pues he decidido hacer una lista de temas que pueden sonar y también de gente que puede sonar en los 40 porque yo soy el primero pero no el último y de aquí a un año y medio vamos a cambiar toda la industria de la música. El primero creo que es uno del DELA, que la verdad que no lo hace mal el chaval, se llama Los Millones que no tengo y va a ser vuestro tema favorito. Los Millones que no tengo para mí la primera vez que lo escuché tuve hasta que felicitarle. Fíjate que me cae mal el chaval y que nunca le tiraría un piropo pero nada más escucharla tuve que decírselo. El segundo tema que he elegido que es el de Badguial, el de fiebre. Lo he elegido porque hay muchas chicas en este país haciendo cosas que merecen la pena y hay que darse cuenta. Y además que es un temazo que lo vas a bailar. Primero creo que hace música de baile que es importante, o sea música que puede sonar y en una discoteca que es como música que no teníamos dentro, mucha dentro del género y creo que se ha identificado muy bien haciendo puramente dancehall. A John Biff le he elegido porque le pasa una cosa que suele pasar en España que es que tiene reconocimiento internacional y aquí no suena en la radio. Luego dentro de mucho tiempo pues la gente dirá, ah es John Biff, pero en su momento cuando tiene que sonar y cuando es el momento de hacerlo gordo pues parece que no está. Esta es la letra que más me gusta de él y aparte de que el beat está bailable también me gusta, me gusta mucho. Me gusta que es un punky, está bastante cultivado a nivel creativo, es una persona con muchas referencias. Pues he elegido también un tema de Miss Nina porque me gustan las voces femeninas haciendo reggaetón y porque, bueno, porque me gusta ella y también tiene que sonar en los 40, está puntito. Que es muy descarada y que le suda todo el coño. Y esta canción ¿por qué? Porque creo que es la que más se pega, que le puede gustar a más gente. Con Michael de la calle me pasa un poco parecido que con John Biff a una escala un poco más pequeña porque todavía no lo ha petado, pero como lo va a petar ya en Latinoamérica es algo evidente pues creo que también estaría bien que nos diésemos cuenta antes de que lo hagan otros países. Este es un temazo, es su hit, tiene un estribillaco, no necesita nada más. Está sonando, los garitos se lo están pinchando, la gente se lo sabe, está sonando fuera de España. Es un tema muy asequible que le puede gustar a mucha gente. La última que ha escogido es Álvaro Díaz, que es un colega mío de Puerto Rico y este es uno de sus últimos temas, si no es el último, y bueno es un hit. También para elegir algo de fuera que puede sonar. Y también para gente que está haciendo cosas nuevas, que tiene talento, que es joven y que habla nuestro idioma y bueno pues eso, para enterarnos de lo que está pasando fuera también. Y tampoco creo que haya mucha gente en Puerto Rico haciendo cosas distintas. Y creo que él es uno de los nombres. Que no, que no. O sea, ya se verá. Pero el Drake no se lo mueve como me lo muevo yo en mala mujer, pero vamos, no le falta. No, que un saludo para toda la gente que mira este vídeo. También para la gente de los 40 que les estoy aportando aquí una información muy valiosa que espero que la tengan en cuenta y que AGZ es para siempre un amor. Gracias.